San Martín nació en Zavaria, Hungría, hacia el año 316. Es conocida la narración del episodio de San Martín que, cabalgando envuelto en su amplio manto de guardia imperial, encontró a un pobre que tiritaba de frío. Con un gesto generoso, cortó su manto y le dio la mitad al pobre. Por la noche, en sueños, vio a Jesús envuelto en la mitad de su manto, sonriéndole agradecido. A los 18 años recibe el bautismo y tras un periodo de ermita, funda el monasterio de Ligugué y el de Marmutier. Posteriormente fue elegido obispo de Tours, donde revolucionó la diócesis durante sus 27 años de vida episcopal, con su gran amor hacia los pobres y necesitados. Se le considera el primer santo no mártir con fiesta litúrgica.